La puerta del infierno es la fuente principal de poder de Mundus. Solo se accede desde sus aposentos. Tienes que entrar allí y cerrarla. Mundus aún se resiente de su último arrebato. Esta es tu oportunidad de derrotarle. Mundus no sabe que Vergil es Nephilim. Y así jugaremos esta baza. Hay una puerta trasera que da a la torre, localizada aquí. Vergil, ve a la sala de seguridad sin que te detecten. Dante, tendrás que llamar la atención. Aquí. ¡Hey, chicos! ¿Queréis pelear? ¡Aquí estoy! Igual que tu padre. Se te están subiendo mucho los humos. Yo, un dios. Contra ti. Una rata. ¡Ah! Cuando Mundus te vea, todo se desmoronará. Quédate cerca de la entrada a la torre. Las puertas se cerrarán. Dante, tienes que distraerlos mientras Vergil se dirige a la torre. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! Una vez dentro, verás a los guardas de élite de Mundus. Deshazte de ellos rápido. ¡A jugar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vergil se cargará el sistema interno de videovigilancia. Mundus no sabrá dónde estás. Ven a mí, Dante. Si es que puedes, te estaré esperando. Las redes sociales están muy bien defendidas. La única excepción es la planta 87, que está desocupada. Allí, te reunirás con Bergy. ¿Estás bien, hermano? Sí, bien. Aquí os separaréis. Dante, tú te abrirás camino por el ala este. Bergy, tú lo harás por la oeste, donde está la sala principal de los servidores. Buena suerte. Igualmente. Dante, tendrás que cruzar una pasarela para llegar al ala este. La encontrarás a lo largo de este camino. Bergy desactivará los servidores del ala oeste. Te dejará el camino libre. ¡Suscríbete al ala oeste! La seguridad en el ala este está muy reforzada, así que te encontrarás bloqueado. No intentes cruzar todavía. Bingo. Cuando esté despejado, dirígete al ala este. Ten cuidado. Esos pisos están ocupados. Encontrarás resistencia. Planta 87. Esta es el ala de finanzas. Los que trabajan aquí ya casi no son humanos. Se han vuelto más corruptos de lo imaginable. Un día, todo el mundo será esclavizado por Mundus, como estas pobres almas. Y mira el infierno empresarial. ¡Suscríbete al ala oeste! 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 Desde aquí, tendrás que abrirte camino hasta la planta superior ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué ha dicho? ¿Planta 105? ¿Pasarela? Sí Planta 105 Tienes que ir a la planta 106 Ni se te ocurra ir a la 105 Está completamente infestado ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Vale, no puedo volver ¡Mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Sube a la siguiente planta. No, no lo hagas. 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 No, no lo hagas.